Hola Saiyans, bienvenidos al canal, mi nombre es Mark. Hoy estáis viendo de fondo, en difuminado, un nuevo DLC. ¿Qué significa esto? Que este DLC no es un DLC oficial, pero es un proyecto que os estuve hablando hace mucho, mucho, mucho tiempo. Me he estado esperando hasta ahora, cuando por fin, gracias a todos los conocimientos que necesitaba, los he puesto en práctica. Y muchos de vosotros me habéis preguntado si iba a volver a subir Dragon Ball Xenoverse. Me he estado callando esto hasta ahora y ahora os suelto el bombazo. Primero, vamos a tener una serie de nuevas misiones en Dragon Ball Xenoverse 2, pero antes quiero que veáis este vídeo, que le deis un buen like, porque es el único vídeo en el que voy a hacer un reto en serio. Y el reto es el siguiente, no sabéis de qué estoy hablando. Es de Dragon Ball Xenoverse 2, se viene una nueva etapa, nuevo contenido de este fantástico juego. Y os voy a decir una cosa, solo una. ¿Queréis que haga una serie como Dragon Ball Super de misiones sobre el torneo de poder de Dragon Ball Super? Pues solamente tenéis que llegar a 3.000 likes en este vídeo. Ahora os voy a dejar con mi primera creación, mi primera misión oficial de este nuevo DLC que aún no tiene nombre. No sé si le voy a llamar DLC X3, en honor al famoso Xenoverse 3 que nunca ha salido. Y os voy a explicar un poquito más acerca de este proyecto porque creo que os puede gustar. Dadle al botón de like porque se viene contenido de Xenoverse 2 y contenido que no vais a ver en otro lugar en la red más que en este canal. Bienvenidos a Jans, esto es para vosotros. Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy os traigo una madre mía, madre mía lo que os traigo hoy. Como ya habéis visto en la introducción, es muy importante en este vídeo vuestro apoyo, ¿vale? Muy, muy, muy importante porque esto es un proyecto muy grande y es para todos aquellos que me dicen que no deje de subir Xenoverse 2. Llevo mucho tiempo trabajando en esto, lo anuncié hace años, lo anuncié con las transformaciones y empieza a ver la luz el proyecto. Antes de nada, ¿de qué estamos hablando? De las nuevas misiones de Dragon Ball Xenoverse 2 no oficiales. Estamos hablando, esto ya no es que sea un mod, es que hemos cogido misiones que han sido escriptadas originales del juego y hemos creado nuevas misiones a partir de la raíz del juego. O sea, no es un mod, no es un código sucio, no es un mod pero no es original. No sé si me entendéis, ¿no? Entonces, ¿estas misiones de qué constan? Bueno, antes de enseñaros esta misión, que la vamos a jugar aquí en el canal, os quiero explicar un poquito el proyecto, el concepto, ¿vale? Tenemos aquí el nuevo torneo de poder. Todas estas misiones van a ver, todo depende de vuestros likes, pero van a ver series de Super Dragon Ball Heroes. Van a ver misiones del torneo de poder y lo más importante es que todos aquellos que tengáis el Xenoverse 2 original de PC vais a poder jugarlo en un futuro, ya diremos cómo. Tengo que dar las gracias a mi compañero CraftGamer, que tiene cuenta de Twitch, lo voy a dejar en la descripción. Con él estoy trabajando en este proyecto absolutamente secreto. Como ya digo, nadie ha conseguido lo que estamos consiguiendo nosotros y muchas cosas que quedan aún más. Todo es con código sucio, todo es con misiones que te salen en inglés. Esto es completamente parte del juego. La misión número 143 de este nuevo DLC no oficial, DLC, yo creo que lo voy a llamar DLC X3. No sé cómo lo voy a llamar, pero a CraftGamer le tengo que dar las gracias. Voy a dejar su link abajo en la descripción. Y si queréis preguntarme lo que sea sobre este nuevo proyecto, os recomiendo que me sigáis en Twitch. Lo tenéis en la descripción porque siempre estoy jugando ahí. Y esta noche, de hecho, estaremos haciendo los desafíos del Resident Evil para desconectar un poco. Porque llevo desde ayer a las 5 de la mañana para poder traeros este proyecto. Para poder empezar una nueva serie. Os he pedido un reto antes y os voy a decir en qué consiste, ¿vale? Tenemos la nueva misión, el nuevo torneo de poder. Textos originales, o sea, textos creados por nosotros. Personajes originales del juego. No hemos utilizado ningún mod ni nada. Los personajes que salen en las misiones son originales del juego. No he querido tocar nada externo de un mod ni nada por el momento. Pero si llegamos a mil likes, mil likes, prometo, prometo traer una misión del torneo de poder en la cual, en la cual, ojo cuidado, este, este, gracias por seguirme, Sate, en Twitch. Mira, ha salido en este vídeo. En la que esté la batalla de la tropa del poder contra Jiren, Dispo y Topo. Así que aquí sí que meteríamos personajes de los mejores creadores de mods. Y meteríamos una historia muy bonita. Y recuerdo el reto activo, 3.000 likes y prometo hacer una serie lo más parecida a Dragon Ball Super del torneo de poder, ¿vale? Es un proyecto que llegaría tarde, pero cada día o cada semana tendríais dos misiones nuevas del torneo de poder que tenéis que apoyar, ¿vale? Bien, nuevo arco en Dragon Ball Xenoverse 2, nueva misión de dificultad. Están todas las estrellas. Como digo, esto es una, ya no es una beta, es más avanzado que una beta, es una demo, para que lo veáis. Derrota a Jiren, a Fuya, a Up, termina antes de 5 minutos. Y como personajes del juego, ¿vale? Bonus, tenemos a Goku Ultra Instinto y a Vegeta Super Saiyan Blue Evolution. Esto es para abrir la serie. Kratz también tiene una misión, ¿vale? Que la vais a poder ver o en su canal de Twitch o aquí en este canal, si queréis verla. Que también está muy guapa. Trata sobre los Super Saiyan 4. Enemigos, Fu, Jiren y Up. Y podríamos ganar en este, en esta misión, ¿vale? Podríamos ganar, como veis, no es algo disparatado, no vais a ganar, no vais a poder hacer trucos de ganar un millón de medallas TP, ni nada. Simplemente he puesto lo justo. Vamos a poder optar al uniforme de las tropas del orgullo y al bigote de topo. Además que podemos ganar el ataque Big Bang. Eso se me ha colado ahí. Vamos a hacer la misión, vamos a realizarla para que veáis el proyecto que se viene de Xenoverse 2. Y es que no voy a dejar de subir vídeos de Xenoverse 2, ya lo dije. Y he estado callado mucho tiempo y ahora es el momento de lanzar este bombazo para todos los creadores de Xenoverse 2. La forma en la que veáis misiones únicas en este canal, que os entretengan, que os gusten. Y poco a poco, juntos iremos avanzando. Pero necesito sobre todo vuestro apoyo y sobre todo, pasaros, anda, para el reto de los 10.000 en Twitch, porque puede ser algo realmente increíble. Bien, vamos a seleccionar nuestro personaje. Como veis, tenemos choque de meteoros, explosión maligna. Mi personaje está por donde empezamos la historia del Xenoverse. O sea, es decir, no tengo ninguna habilidad super mega especial y de hecho la historia no la he completado. Esta vez no quiero destrozar el Xabe, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser ir con nuestro personaje solamente, porque esta misión sí que es verdad que aunque tiene todas las estrellas, tiene todas las estrellas de dificultad por los enemigos que hay. Pero no es una misión muy difícil. Se vendrán misiones difíciles, pero esta no es una de ellas. El nuevo torneo de poder. Como veis, la misión está perfectamente creada, perfectamente ejecutada. Nuestros enemigos están allí al final. Y madre mía, voy a ir primero por Majup. Mira, un Saiyan. Ahora empezaré el experimento, nos dice Fu. Obtendré el poder. Vamos Jiren, venga, quiero ver todo vuestro poder. Todo eso está creado desde cero. Buu, gracias por todo tu poder. Increíble. Aquí Majup ya se ha fusionado con Buu y le da las gracias por el poder, ¿no? Buen intento. Ahora es mi turno. No sé si estaréis escuchando el juego muy alto o muy bajo. Pero bueno, lo importante es que me escuchéis a mí, ¿no? Que es lo importante. Vale, como veis, las vidas de los personajes son altas, ¿eh? Son altas. Uno se ha ido fuera. Vale, el tiempo... A Jiren lo voy a dejar para el final. Bueno, a Jiren no. A Jiren lo voy a derrotar ahora. Vale. Voy a tener que transformarme en Super Saiyan 2, que no quería. Pero ahí tenéis la transformación para que veáis que todo funciona y que la misión realmente... Realmente la misión es increíble. Increíble, gente. A mí me encanta. Impresionante. Pues mira esto. Cómete este Kame. Cómete este Kame, Jiren. Uf, se la ha tragado, ¿eh? Se la ha tragado, pero madre mía que sí se la ha tragado. Vale, tenemos a Yafu. Eso ha dolido, dice. Bueno, ha dolido lo justo, ¿eh? Fu. Vale. Funo me contraataca. Esto es más difícil de lo que pensaba. Está haciendo un experimento con nosotros, ¿eh? Vale. Perfecto. Muy bien. Pues, Fu. Atención que viene la stage especial. Esto me encanta. Goku y Vegeta Ultra Instinto. Ultra Instinto. ¿Habéis visto el diálogo de Goku? Esto no es una transformación. Es un estado superior de poder. Es increíble lo que hemos podido conseguir. Es un equipo reducido que tenemos de programación. Pero todo lo que hemos podido conseguir en Xenoverse 2. Y gracias a este gran juego, que es el Xenoverse 2. Que me parece una auténtica brutalidad. Y que a día de hoy puede seguir dando mucha caña. La gente se cree que no. Pero este juego alberga muchos jugadores online aún. Y puede dar aún mucho más de sí. Con proyectos que estamos realizando nosotros. Así que, chicos. Esto lo tenéis que ver. Esto lo tenéis que presenciar. Porque merece la pena. Y empieza un proyecto de Xenoverse. Que, madre mía. Va a ser increíble. Derrotamos a Goku. Ojo, cuidado. Porque derrotamos a Goku. Y tenemos la misión completada. Como veis, no nos dan muchas cosas. Nos dan una parte del uniforme de topo. Y el bigote de topo. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Y el ataque Big Bang. Bien. Hemos conseguido cositas. 25 medias TP. Como os digo. No, no vais a poder farmear medias TP. Vais a poder seguir con vuestra historia original del juego. No, no va a interferir estos datos en nada del juego. No se va a corromper vuestro juego. Y vais a poder jugarlo con el juego de Steam. Eso sí. Recomiendo que utilicéis mi link de Instant Gaming. O que compréis el juego. Porque merece mucho la pena. Y bueno, Saiyans. Os he dejado el reto. Os lo voy a poner en el primer comentario. 3000. Nueva serie del torneo de poder. 1000. Nueva misión. Contra Jiren. Topo. Y Dispo. Y alguna sorpresita más. Y bueno. Espero que os haya gustado la misión. A mí me ha encantado enseñaros esto en el canal. Para mí es una gozada. Y se vienen nuevos proyectos. Y espero, Saiyans. Que los podáis apoyar. Con mucho cariño. Y mucho amor. Gracias por estar aquí. Nos vemos esta noche en Twitch. En Resident Evil. Podéis entrar a decirme que os ha parecido el mod. Me encantaría veros. Está en la descripción. Y muy importante. Necesito a 10.000 personas que me sigan en la cuenta oficial de Instagram. Para cuando suba los vídeos. Conseguir el deslizar hacia arriba. 10.000 personas. ¿Vale? Muchas gracias. Por esto. Por esta aventura. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta la próxima Saiyans. Chao, chao. Let's start the show. Grab on time now. Show me your passion. adviser mythology away. Silly thoughts can get in my way. I can't get no. Set it down. ¡Suscríbete al canal!